Retraso en la aprobación de incapacidades médicas por riesgo de trabajo, malos tratos y falta de equipo, es lo que denuncian pacientes, médicos y enfermeras del Hospital Valentín Gómez Farías del Issste. Decenas de afectados se manifestaron por la negligencia y burocracia del instituto para otorgarles sus incapacidades. Y para muestra un botón, Gerardo Barajas Amador, de 48 años, era policía en Puente Grande y en 2017 sufrió una agresión a balazos en su horario laboral y a pesar de haber estado al borde de la muerte y superarlo, quedó con secuelas graves, incluso todavía cuenta con clavos en su pierna, no se puede valer por sí mismo y en el Issste se negaron a seguir extendiendo su incapacidad médica, mucho menos le quisieron pensionar y ahora ya no corrieron y lo dejaron solo. Me dieron el riesgo de trabajo, me calificaron con el 90% y me mandaron a trabajar así como estoy. Yo tengo una infección en lo que viene siendo la parte del hueso por la E. coli, por esa infección hasta ahorita tengo ya un procedimiento que todavía traigo clavos, me quitaron la prótesis y desde el día de, empezando enero de este año, nos quitaron las licencias médicas, yo sufrí baja en mi trabajo por las licencias médicas. Porque ya no pudo, o sea, no podía ir a trabajar y tampoco le dieron a preparar. Sí, por mi condición, así es. Entonces, me están tipificando como abandono de trabajo por no tener las licencias médicas, que me las está negando el subdirector de este hospital, el doctor Javier Gallo Vázquez, él es el responsable. Gerardo tiene tres hijos, tiene 48 años y lo que ha hecho durante este año es sobrevivir. Pero esa historia no es la única. Hay más de 50 pacientes documentados que el Issste ha negado darles incapacidad, a pesar de que su condición física no les permite seguir trabajando. Y por eso, por denunciar y estar en desacuerdo con el Servicio de Medicina del Trabajo del Valentín Gómez Farías, el médico que evalúa los casos, el doctor Alejandro Lomelí García, ha sido sancionado y es amenazado por sus superiores. El señor no tiene las características para regresar. No hay cambios de trabajo en esas instituciones, o es el todo o es el nada. Y ese, como ese, tengo documentados más de 50 casos que pueden ir desde siete años. Hay compañeros que, por ser compañeros de trabajo, inmediatamente se les señala que no. El doctor encargado de dictaminar los casos de lesiones y quien es acosado por sus superiores por hablar por sus pacientes, Alejandro Lomelí García, llamó a las autoridades del Issste a ver por los pacientes y dejar de estar haciendo cacería de brujas. Hago un exhorto para que las autoridades estatales y federales atiendan y revisen los temas más fundamentales de los pacientes. Que se les reconoció el riesgo de trabajo. Aseguró que sus pacientes son más de 50 los afectados, pero existen mucho más de 100 en esta situación. Con imágenes de Yacir González, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.